80 jóvenes trabajadores del Ministerio de la Industria Alimentaria en Granma protagonizaron durante tres jornadas el evento científico-técnico Cientec 2022, único de su tipo en Cuba dentro de ese sector. La cita que tuvo por sede la empresa cárnica del territorio persigue solucionar problemáticas desde la aplicación de la ciencia y la innovación en las entidades productoras de alimentos. El año 2021 fue un año en el que los jóvenes pudieron crecerse, mostrando todas las iniciativas y cada empresa del Minal se vio afectada, pero en cierta forma eso nos hizo crecernos, eso nos hizo poner a innovar y a echar adelante cada tarea que se le asignaba a los jóvenes en esos tiempos tan duros como fueron los tiempos de la cohesión. Ponencias relacionadas con la sustitución de importaciones, la elaboración de surtidos con materias primas locales, piezas de repuesto, así como investigaciones de impacto social, fueron expuestas en dos comisiones de trabajo. Participamos con tres trabajos, uno es la profundidad de los estanques, la utilización de la profundidad de los estanques, el otro es el policultivo de la tilapia en camarón, en agua salada, y el otro es la exclusa para la pesca de juveniles. La propuesta de una línea de probióticos, de bebidas fermentadas probióticas, en la empresa de productos Latios Bayam. Es un proyecto que se va a realizar con el Instituto de Investigaciones de Nutria Alimenticia y va a contar de tres etapas. Una, beneficio social para pacientes celíacos, pacientes que tienen colitis, problemas gastrointestinales, y otro, un impacto económico que va a tener para nuestra empresa como tal. La importancia es sobre todo en que no hay cultura de los probióticos. Tenemos una cultura del yogur natural que es muy rico al paladar de todas las personas y cuando probamos un yogur probiótico, o sea, por el tipo de cepa que se le añade, se siente así, como se dice técnicamente, filamentoso, al nombre vulgar, baboso. No hay cultura de eso y las personas entonces no les gustan. Pero realmente deben de conocer que es mucho, mucho más importante y más beneficioso el yogur probiótico. El Cientex se realiza desde el año 2019 y cuenta con el apoyo del Ministerio de la Industria Alimentaria en la isla. El encuentro forma parte además del movimiento de las Brigadas Técnicas Juveniles, estructura de la UJC, cuyo accionar resalta la valía del ingenio joven en tiempos tan complejos para la nación. Susel Domínguez, en directo.